Parece, mire, un problema sencillo, simple, dice Sosimo, bien, todavía no representa algo grave, pero de pronto así decíamos con el cannabis, con la heroína, con el éxtasis, con la cocaína, con el crack, con el LSD, recuerda que en alguna época, en los 70s estaba de moda, y las anfetaminas que tampoco pensábamos que nunca iban a llegar, pero Sosimo toca un punto muy importante, la edad, es la edad productiva, o una, o de estudiar, de formación de los jóvenes, o la otra, los 29 años, la edad productiva, y tenemos una explosión, y tiene razón Sosimo, porque además ahí tiene los números, empieza en el calderonato, se despega, despega, pero este, cómo enfrentar además de, de políticas a, a, para restringir el, la, de inteligencia, cómo hacemos que los jóvenes se enfoquen a los estudios, y qué hacíamos antes, Sosimo, que, o qué no hacemos ahora, que hacíamos antes, o qué no hacíamos antes, que hacemos ahora. Pienso, pienso, maestro Francisco Cruz, que, de entrada, esto, que este incremento, que se ha reflejado en el consumo de metanfetaminas, principalmente, decíamos que incluso ha generado ya mayor número de casos de emergencia, de los servicios de salud, que incluso el propio alcohol, que ya es mucho, porque sí, sabíamos que el alcohol, pues, en México se consume, desde hace mucho tiempo, es legal, es socialmente aceptado, etcétera, y pues hay altos niveles de consumo de alcohol en México, pero debería también de generar ya cierta preocupación que el mayor número de casos de emergencia por consumo de drogas no sea por alcohol, sino sea por metanfetaminas. Entonces, en ese sentido, pues, nos habla de que ya se consume, hay un mercado interno, decíamos, necesariamente ilícito, de estas metanfetaminas. ¿Y esto con qué coincide? Pues coincide, decíamos, con este inicio del sexenio de Felipe Calderón, del supuesto combate al narcotráfico, cuando decíamos, pues, no hubo combate real al narcotráfico, los narcotraficantes se empoderaron en México, ¿y con qué más coincide? Pues coincide con el apogeo del modelo económico neoliberal en México, que vino a profundizar las desigualdades, que vino a profundizar la pobreza y, sobre todo, la falta de oportunidades. Tendríamos que recordar, maestro, que de manera, en promedio, durante todo el periodo neoliberal, pues, se incorporaban cada año, como parte de la población económicamente activa, pues, alrededor de un millón doscientas mil personas. ¿Y qué era lo que ocurría? La economía mexicana, es profundamente estancada, sin tipo de oportunidades, etcétera, solamente tenía la capacidad para absorber a trescientas mil personas en la economía formal. ¿Qué pasaba con novecientas mil personas, entonces, que se incorporaban a la población económicamente activa? Pues, se sabe que, en promedio, también emigraban trescientas mil personas, con rumbo a Estados Unidos. Otras trescientas mil personas, pues, se incorporaban a la economía informal, que fue la que soportó durante todo este tiempo, en realidad, pues, las economías, en términos generales, de las familias populares, etcétera. Y otros trescientos mil personas, pues, incorporadas a actividades de la delincuencia organizada, de la delincuencia común, la indigencia, etcétera, pues, prácticamente fuera expulsadas de la economía formal. Entonces, todo este cóctel, por un lado, los cárteles empoderados, por otro lado, la falta de oportunidades, escuelas que rechazan hasta la fecha, todavía rechazan las universidades de este país, pues, al mayor número de personas que quieren ingresar, sin ningún tipo, incluso, de programas sociales, en ese entonces, para tratar de mitigar este asunto. Pues, todo esto coincide con el inicio de personas en su adolescencia y en su primera juventud, de consumo de sustancias para llegar a lo que tenemos hoy, personas con 29 años de edad que empieza a hacer crisis su consumo de metanfetaminas.